El Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, institución de referencia para la asistencia médica en la nación, habilitará este domingo uno de los 250 colegios especiales con vistas al desarrollo de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El hospital con la unidad de todos sus trabajadores tiene desplegado y ya está previsto, incluso participamos el domingo anterior en la prueba dinámica, un colegio electoral en el cual lo tenemos previsto para que en él puedan ejercer su derecho al voto los pacientes acompañantes que se queden en la institución y los que no se pueden movilizar para llegar al colegio porque por su estado de recuperación o por el estado de su enfermedad o no deseen bajarla y quieran ejercer su derecho, se van a llevar las boletas acompañadas. Para el especialista de segundo grado en reumatología, doctor Miguel Hernán Esteves, director de esta prestigiosa institución, la integración de sus más de 3.000 trabajadores se mostrará una vez más en las urnas. En diversos momentos de la historia del hospital, que recientemente en diciembre cumplimos el 40 aniversario del centro, y en los cuales han ocurrido hechos, en los cuales se ha demostrado la unidad, me viene a la mente, por ejemplo, el accidente del hotel Zaratova. Esa unidad pensamos que va a ser la misma que va a ocurrir con la participación de nuestros trabajadores en sus áreas de residencia. Sus más reconocidos profesionales coinciden en que es este un momento de decisiva participación. Creo que es un momento para juntos, en familia, poder ejercer un derecho cívico que debemos hacerlo temprano y ir con toda la alegría y el entusiasmo que nos caracteriza a todos los cubanos que hemos decidido vivir en este país. Son personas que se han destacado en su labor durante muchísimo tiempo y es la forma de retribuir, pero además son las personas que van a llevar adelante las decisiones de nuestro país. Cada paciente familiar o acompañante está convocado al sufragio en la isla caribeña que ha formado en salud el mayor potencial científico de su historia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.